¡Gracias! 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 Entre galáxias hay una guerra que ya defiende. Nuestro planeta La batalla de los planetas es La gran guerra interespacial Con las fuerzas que envía el mar Desde este entorno El centro en el sur está bajo el mar Desde allí pueden controlar Y el vigía de ese lugar Estas siete superpoderes De las galaxias Siempre enfrentados En mil batallas Superpoderes de las galaxias Siempre enfrentados En mil batallas La batalla de los planetas es La gran guerra interespacial Con las fuerzas que envía el mar Desde este entorno El centro en el sur está bajo el mar Desde allí pueden controlar Que el vigía de ese lugar Estas siete La batalla de los planetas es La gran guerra interespacial Con las fuerzas que envía el mar Desde este entorno La batalla de los planetas es En mil batalla de los planetas es La batalla de los planetas es Gracias por ver el video